Un catedrático del Fondo Carnegie para la Paz Internacional expresó que China ha realizado enormes esfuerzos durante los últimos 15 años y ha cumplido sus compromisos con la Organización Mundial del Comercio, por lo que el país debe ser considerado como una economía de mercado. Se suponía que para esta fecha China sería clasificada como una economía de mercado, y por supuesto, el país se ha convertido en una economía de mercado en los últimos 15 años y ha liberalizado su régimen cambiario. Las empresas privadas son ahora mucho más importantes en términos de las cuotas económicas que hace 15 años. Ciertamente, China se ha transformado mucho más en una economía impulsada por el mercado si la comparamos con lo que era hace 15 años.